El tukituki bailador, ¿me recuerdan los niños dónde queda el tukituki? Entonces vamos a hacer el primer ejercicio del tukituki. Guido, bájate Nani. Manitos en la cadera y vamos a empezar a mover el tukituki derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Guido, baila. Vamos a hacer un ejercicio del tukituki, eso, muy bien, listo.